Música Popular del occidente, en el malo occidental Tenía unos chatinos prietos, fui chevalus a la granda Y en el medio del camino acordeime de Mariana Vesche los chatinos solos, ya di la vuelta pa' casa Yo vesche la puerta abierta, ya tope y la vi entrancada Tú que tuviste Mariana, que estabas tan atrancada Tú cansada de metere, camisa senacolada Creía que Chuque se ve y de Bajula no esa cama El gato del señor cura, que bien ver en esa gata Nunca vi gato ni gata con la corona rapada Nunca vi gato ni gata con la corona rapada Nunca vi gato ni gata con la corona rapada Nunca vi gato ni gata con la corona rapada Aplausos